¿Qué es el grooming? Descúbrelo aquí. Grooming es el acoso sexual de una persona adulta a una niña, un niño o un adolescente por medio del internet. Las personas que realizan grooming se llaman groomers o acosadores. ¿Qué es el bullying? Descúbrelo aquí. También conocido como acoso escolar en cualquier forma de maltrato que se presente de forma constante, repetitiva y deliberada con el objeto de someter e intimidar a sus compañeros. Características del bullying Diferencia de fuerza Intencional Hay una intención de hacer daño hacia el otro. Reiterado Se repite a lo largo del tiempo. ¿Qué es el ciberbullying? ¿Qué es el ciberbullying? El ciberbullying es el maltrato que sufre un chico o chica menor de edad por parte de otro chico o chica menor de edad, a través del internet o otro medio tecnológico. ¿Cómo prevenir? Protege tu privacidad, acepta solo las peticiones de amistades conocidas, no tengas miedo a bloquear, elige bien el contenido que compartes, ignora los comentarios de hate, compártate tal y como eres en la vida cotidiana, se consiste de que el ciberbullying es un delito. ¿Qué es el hate? Habla con un adulto, profesor o familia, siempre habla del tema. Si sos agredido o testigo de una víctima, no te calles. Pedir ayuda a un adulto, llamá a Convivencia Escolar 0800 222 1197. El tener miedo de hablar, eso suele ocurrir a todos los chicos que son víctimas de acoso. Sin embargo, no hablando, es posible que los que deben actuar permanezcan ajenos a lo que te pasa. Los adultos están para ayudarte. Gracias por leer.